Vamos a trabajar en una escuela de Bunles, con la zona rural, también escuelas rurales de Bunles, cercanas a Bunles, y vamos a trabajar la temática, ¿a quién protegemos cuando nos vacunamos? Apuntamos hacia eso, que es uno de los mitos, uno de los cuestionamientos que hay acerca de la vacunación, y particularmente frente a estos grupos antivacunas. Entonces la idea es, desde la parte disciplinar de la microbiología, contar un poquito de por qué la historia de la fabricación de una vacuna genera esta inmunidad y que no solamente queda en una decisión personal de hacer uso de un derecho social que tenemos nosotros los argentinos, sino también que es una responsabilidad social a la hora de vacunarnos y llevar a beneficio de toda una población. Particularmente la idea es trabajar desde la reflexión esta cuestión de por qué es necesario que todos nos vacunemos en el momento que nos corresponde vacunarnos. La idea es trabajar este efecto rebaño a través de la reflexión con los niños del colegio y trabajar sobre esas inquietudes y esas representaciones que tienen los niños y a los cuales se han acoplado también los padres, como nos dijeron a último momento, que también se incorporan a este taller. La idea es trabajar sobre la opinión que tiene cada uno en particular como parte de esta sociedad y tratar desde allí trabajar este contenidos realmente importantes y concretos de la disciplina de la microbiología que da rigor científico a la eficacia de la vacunación. Justamente, ¿cuál es la importancia de la vacunación? ¿Cómo trabajan ustedes en su equipo de investigación? Bien, este café científico surgió de una práctica en clases en un proyecto de PIMEG, que es un proyecto para mejorar la enseñanza de grado. Decidimos salir desde lo tradicional con lo que veníamos en la enseñanza y trabajar temáticas diversas que tienen que ver con los virus en particular en la asignatura en la que estamos. La idea fue realizar un trabajo interdisciplinario con gente de Unirrio TV que participaron en el diseño de videos y estos videos después han sido publicados por distintas vías. Estos videos apuntan a lo que significa la vacunación y los chicos trabajan cómo se formulan las vacunas. Este fue el proyecto original en el que veníamos trabajando. Se desencadenó este café científico en unión con una práctica sociocomunitaria que ya venía llevando a cabo el profesor Barros. Entonces, aunamos todos estos equipos y trabajamos interdisciplinarmente con María Laura de la Barrera, que es psicopedagoga, y Pamela Travaglia, que también pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, la idea es trabajarlo desde lo social, trabajar este concepto de responsabilidad social que cada uno de nosotros tenemos a la hora de vacunarnos.